Buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 69-68 para hoy 12 de marzo del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Los miércoles y domingo aprovecha el ganazo de gana a gana con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad semanario recibirás el mismo beneficio. Con gana a gana ganas más. Y el número ganador es 7, 9, 5, 0, 79, 50. Repito, el número 7, 9, 5, 0. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvides, juegue el Pijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el Pijao de Oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.